El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Celaya, Roberto Hugo Arias, hizo un llamado a los legisladores federales a que sean más conscientes y den una prórroga para la depuración de los policías en los 46 municipios del estado. Al respecto, esto fue lo que dijo. Pero este problema de depuración es un problema que hay en todos los municipios, o en la mayoría de los municipios. He oído entrevistas de algunos senadores que unos dicen que van a pedir una prórroga, otros dicen que no, que en este caso los legisladores sean conscientes y se nos dé una prórroga a nivel nacional, porque la verdad es que cuesta carísimo liquidar a un policía, cuesta más caro reponerlo. Luis García, Zona Franca.